Un agradecimiento a los patrocinadores de este video, Hugo Pincheira, La Gran Patata, Michelle Martínez, Nachi Gaelum, el señor X y la señora Y, Jesús44611 y al donador top de las últimas semanas, Fernando Quiroz. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que tú también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. La mamá de Cauta no era de las caras más conocidas fuera de Choca, pero ella estaba, junto a Aselvien Lee, a Milagro Kenko, al pequeño Sanders Armstrong, quien era sobrino de la anciana George, todos infectados. Todos pateando, o corriendo, tratando de encontrar comida. Lo usual en Church Face. Pero había algo más. Algo acerca de hechos que no eran nada normal, incluso para los estándares de los cruzados. Sus ojos, pudiera ser. No había brillo. No había ese picazón que... Haces que te reconozcan más rápido. Todos y cada uno de ellos... Estaba en silencio total. Craneo que es algo peor que los sonidos habituales. Mientras Mustagma nos dice que nos retiremos, a Gran Galope, Cauta me dice que yo le había prometido que ellos, que los campesinos, habían limpiado a su mamá. Diario. He estado pensando en los estándares de la historia. La versión aceptada. Hace 100 años... Se levantó y se construyó Church Face. Pudieron haber sido un imperio. Pudieron ser... Los que comenzaran la era de... Una nueva generación de personas. En la nueva en la línea. Como toda esa historia ficción que he leído, ¿verdad? Pero es algo sacado muy por dentro de mis fantasías. Todo ello... Está jodido. Todo ello... Nos ha sido arrebatado de las manos. Esa es la historia estándar ahora. Pero yo craneo diferente. La manera en que yo lo craneo... Es que tenemos que sobrevivirlos. A todos ellos. Y ese debe ser el objetivo. Tenemos que dejarlos en... En que tienen que librarse de ellos mismos, limpiándose... O quedando atrapados en un... Autodesastre entre ellos. La forma en que yo craneo... Es que Church Face nunca fue realmente la era de las nuevas personas. Al menos el prospecto. Porque ellos no podían pensar en números. No podían cranear en el gran panorama. No podían hacer naciones coordinadas. En la manera en que craneo... Church Face... Nunca fue corrido como un imperio. Eso es simple. Porque ellos nunca pudieron hacer que las personas... Aprendieran a no pensar en nada. Ni a seguir solamente órdenes. Ellos no pudieron hacer soldados. Perros... Deténganse. Al menos no hasta ahora. Buenos perros. Buenos. ¿Acaso... ¿Acaso los detuvieron? Que nadie... Se mueva. Deja de preguntar por qué los detuve. Es momento de pensar. Trabajar. ¿Qué es lo que Pozo quiere? ¿Qué es lo que Pozo quería hacer? No. Estás completamente mal. Los rechazados no pensamos. ¿Entiendes? No podemos pensar de la misma manera que Pozo. No es nuestro propósito. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Diablos. Tienen explosivos. Pero esa no es la peor parte. Ellos tienen un propósito. Por favor. Por favor. No tienen que temer. Vas más allá de ustedes. ¿Pueden comprender eso? Silencia. A ese sujeto... No es más que un asno. Dile a los perros que sigan. Diles. ¿Por qué no debemos temer? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no queremos hacerles daño. No queremos lastimarlos de ninguna manera. Queremos paz. Solamente queremos eso. Queremos solamente aprender. ¿De acuerdo? Quiero saber qué son ustedes. ¿Qué soy? Ben. De acuerdo. ¿Qué hay de estos infectados? ¿Acaso ellos hacen lo que ustedes les dicen? ¿De qué se trata todo esto? ¿Son perimentos? Peri... ¿Qué? ¿Para quién son estos experimentos? Díganlo. ¿Para quiénes lo estaban haciendo? Objetivo. ¿Eso preguntas? Ya para de hablar. Dile a los perros que sigan. El objetivo es... Emerger. Y aquellos que están... Aquellos que están haciendo este experimento... Aquellos a los que ustedes les responden... ¿Dónde están ahora? Bowsalt. Cientos de planes. No lo sé. Se mueven a todas partes. Como en un tour para ver muchas colonias. Anidamientos en el este. Hay un gran número. Green Badger. En la tierra de Grey Gale. Diferentes tipos de asentamiento. Diferentes tipos de asentamiento. Sleepy, Bashful, Sneezy. Ellos estaban en ese video de Buse Salt. Bashful era uno de esos grandes campesinos que estaban en la sorpresa de Choga. Mustapha. Mustapha. Creo que es posible... Que ellos estuvieran hablando con los jefes... En Church Face. ¿Lo entiendes? ¿Qué tal? Oye... 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 ¿Cómo es? Quieto, traidor Para de hablar ¿Cómo es que? Estar a cargo del mundo Cállelo, callen al traidor ¿Es como? ¿Es como no tener miedo? Traidor, eres un maldito traidor Perros, hagan lo suyo Las memorias Se volvieron borrosas Desde ese momento en adelante Craneo que esto pasa Todas las veces en las que tengo Un sobresalto muy grande Cada vez en que juego a ser un guerrero Algún tipo de instinto de superviviente Eso podría ser Para mantenernos fuera del peligro Lo que sí recuerdo con claridad Fue la tenacidad del joven Un solo camino a McBlarney Fue el primero en reaccionar Recuerdo que Cauta estaba llorando Más de esos Campesinos Pocos sabios Empezaban a Salir de entre los árboles Pude ver directamente Hacia sus ojos muertos Recuerdo que Recuerdo que Bukra Se movía por sí solo Para estar cerca de Mustapha Al menos en frente de él Recuerdo como se empezaron a Limpiar viejos amigos en Choca Todo mientras alguien más Protegía con sus cuerpos Mi propio corazón Perdón Recuerdo también Que me sentía celosa Y culpable en medio de todo eso Acerca de no ser la persona que tal vez Mustapha Merecía Recuerdo Recuerdo Cauta Por el amor a Cristo Regresa a tu posición Como sea Es algo sin sentido Algo que no vale la pena recordar Tal vez cranearlo a detalle un poco Para la versión corta Cientos de historias De personas Que han vivido Atrás de nosotros Ya no importaban Ni una mierda ahora Lo que pudo ser O lo que será Eso ya era evidente El mundo A pesar de nosotros Y a pesar de lo que podamos hacer Para protegernos El mundo siempre reclama Lo que es suyo Todavía está viva ¿Cómo es posible Que sigue emitiendo Sonido alguno? Sigan disparando A los que no están infectados A los que tienen Los explosivos Ahora Tiempo De volar Experimentos Los no infectados Dijeron eso Y peor aún Propósito Así que esta es la pregunta ¿Acaso dimos con el imperio hoy? Puede ser cierto ¿Están en el bosque? O simplemente están tratando De jodernos desde las sombras ¿Cuál podría ser la respuesta? O carajo Solamente estamos dando Los primeros pasos En una carrera Que ya está totalmente jodida Perros Soldados obedientes Clases de guerra Personas que están adaptadas Para una Guerra final Cauta No la toques Lo siento Pero no puedo Permitir que lo hagas Al diablo con todo Ya duele Lo suficientemente mal Para cranear Otras cosas En este momento Ayuda 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 Asustado Por favor Trata de recostarte Y estate tranquilo Vamos a tratar de No No vamos a ayudarlo En nada Este ya fue un día Muy duro Mañana Habrá más Agosto 11 2109 Tres días Desde que nos encontramos Con los no infectados Los obedientes Campesinos Y un tigre Que nos salvó La conciencia de Cauta Dice que es el destino Que Alá nos preparó Al menos Eso dijo La última vez Esto parece Tan jodidamente Irreal Que ni siquiera sé Que es lo que a veces Estoy escribiendo En este diario Archivos de fotografías Y explosivos Extra Al menos Fash Estará contenta Con esto último Al menos Pudimos regresarle Eso Estamos ahora Muy cerca de casa Al menos Lo que pudiéramos Haber llamado Hogar En algún momento Yo no nací aquí Yo no voy Caminando Por esta ciudad Diciendo Paz más allá De nosotros Ni esa clase De ridiculeces Sin embargo Sin embargo Exhalo Porque al menos Ya estamos muy cerca De estar a salvo Que se jodan Las distracciones De ahora en adelante De ahora en adelante Ya no quiero Ni siquiera Pensar en nada Por ejemplo ¿Cuál es la nueva cosa Que necesitamos Clanear? Toda esta teoría Acerca de que Las personas En todas las épocas Y en toda la humanidad Y en el futuro Tal vez Que todos los acontecimientos Que pudieron haberse dado Y están ocurriendo De una jodida vez Están mal Tal vez Todo lo que hemos leído Acerca de incluso La historia Que pudiera ser real Solamente son Pequeños fragmentos De Una ficción Que quisiéramos Que fuera cierta Posiblemente Ahora sé Que no se trata Acerca de un imperio Contra un imperio No acerca de Infectados Que se rascan A sí mismo Contra Guerreros de Brown La única verdad es Que ni siquiera Se trate De una competencia Cuando ya Todo está decidido La peor parte Es que Craneo Que Pew Salt Soñó con esto Desde hace Mucho Mucho Tiempo Antes de que Siquiera yo Hubiera nacido Le dio un inicio Y jodidamente Le dio un seguimiento Todos estos años No tuvo nada Mejor que pensar Que lo que pudo Haber sido En estos momentos Estás bien Niño Él me dice Que está bien Que solamente Le entró un poco De tierra En el ojo Ya veo Escucha Lo que hiciste Con la mamá De Cauta Tú hiciste Lo correcto Ella te lo va a agradecer Algún día Y de repente Algo que no esperábamos Disparos Parecía una guardia Una guardia Que no tenía Intenciones De arriesgarse Para nada Nos dispararon Sí Pero fue por Nerviosismo No por Atacarnos En realidad Ellos se disculpan Dicen que nos Vieron movernos Desde el bosque Y pensaron Que éramos Caras de cruces Que todo el mundo Está jodidamente Nervioso Ahora Yo les pregunto ¿Por qué? ¿Qué es lo que Hubo en un First Bomb? ¿Para qué? No puede ser Bukra El final del camino La última liberación Está aquí Bukra Fue limpiado Por un jodido Y estúpido Accidente Quédate tranquilo Y arropado Aquí y allá Donde vas Protector de mi Propio Mustapha Limpiado Por un simple Error Mi carrera Mi hogar Mustapha ¿Crees que yo Debería también Rezar para que No Sé que tú No crees En estas cosas Mustapha Y Bukra Eran compañeros De sexamiento Al menos Ocasionalmente Pero por lo que Yo vi En estos días Eran mucho Más que eso Una vez que Tienes ese sentimiento Es difícil Quitártelo Te preparas A ti mismo Para que puedas Abrazar al futuro Pero la verdad Es Que algunas Cosas Simplemente Se mantienen Simples Y muchas Otras Se complican Todavía más Pero ya No hay Ningún Tipo De arreglo O de significado Para esas Cosas Al final La vida Nunca Es tan divertida Como hubiéramos Querido En la ciencia Ficción ¿Verdad? Más Adelante Habrá Más ¡Ay Archivista Taylor! Esa Eres tú Benditos Sean Los cielos Que pueden Ver Tu corazón Mom Está Muy deseosa De poder Jodidamente Hablar con Ustedes Tiene una Picazón Bastante Terrible ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que pasa Sagrado Mou? ¿Por qué han sacado Todas las llamas? Hay más bocas Que alimentar Carajo Muchas más Bocas Pero de todas Las cosas Nuevas Por aquí Es que Mou Tiene La comezón De querer Hablar Contigo Específicamente ¿Conmigo? ¿Para qué? ¿Qué es lo que Hice ahora? Ah La RadioNet Están Pateando Para Organizarse Coordinarse Todas las naciones Eso es todo No Eso es pura Basura Hablando Ella es la que Ha querido Empezar Este imperio Yo no Ah Con que Ya craneas Cómo es que Va todo este Asunto Solamente Tienes que Hacerte La sorda En algunos Aspectos Sacúdete Esas ideas Al final Ella es Una creyente Una creyente Incluso De ti Misma De ti Y de tus Ya sabes Campesinos Inteligentes Eso es verdad Eso lo dijo Ella ¿Acaso Por fin Vio el video De cómo Tomaron Kingston ¿Acaso Ya lo pudo Averiguar Es Eso No Eso No Eso no fue Taylor Ni siquiera Tuvo que Hacerlo Las cosas Que han Pasado Aquí Bueno Los jóvenes El mundo Más allá De Brown Las personas Allá afuera Han estado Jugando Bastante Alejadas Los unos De los Otros De la misma Manera Que aquí Eso al menos Hasta Recientemente Están muy Asustados Para decir Que sí Por la Radio Net Pero tú Ya habías Alentado A Farsh De ese Tipo De cosas Que Podrían Pasar ¿No Es Verdad? Jay Entonces Ha Empezado A Soñar En Unir A Todos De Estos Asentamientos Desde Ese Entonces Por dos Cosas Tanto Culpa Como Una Mejor Vida Puedes Preguntarme Si Quiera ¿Cuál Es La Mejor Opción? Sagrado Mo Cristo Pero ¿Puedes Decirme De qué Estás Hablando? ¿Cuál Es La Culpa De Fash? Los Estruendos En Moon Force Born Hemos Estado Recibiendo Cosas Por la Radio Net Acerca De La Organización Y Comando Hemos Estado Haciendo A Nosotros Mismos En Un Tipo De Tribu Mucho Más Avanzada Eso Es Lo Que A Nosotros Nos Hace Especiales Más Allá De Ellos Así Que ¿Cuándo Va a Ser El Desastre? Cuando Esos Jodidos Cara De Pollas Infelices De Los Campesinos Nos Vengan A Visitar O Vayan A Visitar A Otros Asentamientos Aquí Es Donde Los Supervivientes Van A Venir A Refugiarse Así Que Como Ves Futuro Tenemos Mucho Trabajo Que Hacer Trabajo 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 Amén.